Gracias por seguir con nosotros. En el marco de un especial periodístico que podrán ver este lunes festivo, nuestro director José Manuel Acevedo le preguntó al presidente Gustavo Petro por la polémica que se ha generado con su propuesta en torno a las inversiones forzosas. El presidente dijo que si hay un acuerdo con las entidades financieras, se podría evitar ese proyecto de ley. Inversiones forzosas, se está hablando mucho de eso, hay gran polémica, se usan desde hace más de 30 años en el sector de agricultura, pero ahora dicen que el presidente Petro quiere usarlas también para créditos que tengan otros fines como el del mejoramiento de vivienda, vivienda, turismo. ¿Es esa una alternativa necesaria en Colombia? Pues en un momento de estancamiento económico sí. Yo no digo que permanentemente. Sin embargo, las que se han usado durante 40 años en la agricultura, ¿por qué el Banco Agrario puede entregar créditos a los campesinos? ¿Por qué Finagro le entrega un crédito a un pequeño empresario para sembrar papa? Por poner un ejemplo. Porque un porcentaje del ahorro que han hecho los bancos va a ese Banco Agrario, va a Finagro y se usa como cualquier crédito. Lo que hacen es, el banco le entrega un crédito al Banco Agrario por una tasa de interés baja, de fomento, esa es la gracia, y el Banco Agrario le entrega a los campesinos o pequeños empresarios privados, fíjate, crédito para esa actividad. Si eso no estuviera, entonces quizás por razones de disminución de costos, el Banco X privado no le iba a entregar a los campesinos, porque son muchísimos. Entonces eso hay que llenar formularios, un costo de empleados, entonces preferiría un crédito para otro tipo de actividad, como comprar una casa, o invertir fuera del país en unos test, o cualquier cosa de esas. se dirige hacia lo que puede garantizar que aumente el puesto de trabajo en Colombia y la producción, en este caso agrario que es lo que ha habido. Si es en industria para exportación, podríamos ayudar a exportadores, hacer crecer, y eso es una necesidad estratégica del país, hacer crecer las exportaciones industriales de Colombia, o el mejoramiento de vivienda. Usted coge a cualquier lugar, mira, aquí estamos al frente nomás, de un mejoramiento de vivienda, incluso de una vivienda nueva. ¿Cuántas casas de aquí necesitan mejorarse? No, en eso estamos de acuerdo, presidente, pero ¿es la herramienta la inversión forzosa? Por lo menos transitoriamente, porque una vez haya un mercado de mejoramiento de vivienda, yo la verdad no he encontrado un caso en donde los bancos presten para usted mejorar su casa, que para hacer la plancha, que para hacer el segundo piso. Yo no he visto eso. Si eso se empieza... Seguramente se pueden hacer a mejores condiciones. La mayor parte de la gente necesita ese crédito. Presidente, ¿y por qué no pedirle más bien al sector financiero colaboración y cooperación en ese sentido, con créditos en mejores condiciones, sin incurrir en esa figura de la inversión forzosa que tiene todo el mundo asustado? Porque es transitorio. Mira qué le está pasando a los bancos ahora. Ahora, no estoy hablando de dentro de 10 años o hace 10 años. El crédito está quieto porque la tasa de interés está muy alta. Entonces, ¿por qué no hay vivienda? O ha caído la construcción de vivienda porque nadie se va a meter con una tasa de interés a comprar una vivienda. No está loco. O un carro. Pues puede que el que sea muy rico se compre un carro contado, pero la mayoría de la gente compra el carro a crédito. O se va de vacaciones con la tarjeta de crédito. Pero no puede subsidiar el Estado, por ejemplo, esos créditos. Sí, eso es una tasa de interés muy alta. Sí. Entonces, usted no se mete en ese negocio. El Estado tiene que hacer las escuelas de estos pueblos. Tiene que hacer el agua potable. Este pueblo no tiene agua potable. Pero los niños se enferman y se pueden morir porque no hay agua potable. Si eso no lo hace el Estado, entonces, ¿qué hace? Presidente, pero hay gente que dice, con mis ahorros no, no toquen mi plata en los bancos para hacer eso. ¿Usted qué responde? El banco usa el ahorro de la gente como se le da la gana. Usted no pregunta qué están haciendo con su ahorro. El banco tiene una responsabilidad con su ahorro. Y ahora quiere ser usted el que los use como se le da la gana. El banco lo que hace en Colombia generalmente en un porcentaje importante es compra TES del gobierno. Eso lo hacen desde hace 100 años. Títulos de ahorro del gobierno. Se llaman TES. Y esa plata va al gobierno ¿para qué? Pues para sus actividades. ¿Qué debería ser así o no? Pues si crece, la economía colombiana menos tiene que prestar un banco al Estado. Sí. Como pasa en otros países. Pero mientras eso no sea así, si un banco se queda con la plata del ahorrador guardada sin prestarla, se quiebra. Pero yo le insisto, no hay otras opciones que se puedan explorar, presidente. Sí, hay otras opciones. Y está explorándolas. Claro. ¿O es definitivo que va a presentar un proyecto de ley para las inversiones forzosas en estas materias? Lo que pasa es que si está sirviendo para agricultura, ¿por qué no serviría para industria? Pero ¿está sirviendo para agricultura, presidente? Porque se acaba de crecer 10% la agricultura. Pero ¿son esos créditos u otras herramientas? No son esos créditos, porque cuando usted mira por qué creció, vamos a poner un ejemplo de lo que hay, los datos. Creció porque el café creció 24%. Entonces, ¿cómo creció el café 24%? Porque hubo un ICR, se llama, o sea, un crédito del gobierno barato, que a través de Finagro se entregó a cooperativas de cafeteros, etc. Y entonces tuvieron una mejor rentabilidad para sembrar café o para recoger el café. Y el café es uno de los principales productos económicos de Colombia. Si usted mira otros productos agrarios, el plátano que se da en esta región, resulta que ya estamos exportando plátano. Antes no exportábamos. ¿Cómo se hace para que se haya producido la exportación de plátano? Hubo créditos del Banco Agrario a campesinos, porque el plátano lo cultivó, son campesinos, que lograron mejores producciones y se pudieron vender en el exterior. Eso se hace desde hace tiempos. El café en Colombia se sostuvo porque hubo una entidad, incluso se llamaba Banco Cafetero, que era un banco público, que ayudaba a todos los cafeteros a poder producir, a poder exportar. ¿Y esa plata dónde salía? De lo que en ese momento llamaron inversiones forzosas, que no es más, sino que toda la banca colombiana, en un porcentaje, entregaba recursos al Banco Agrario, o al Banco Cafetero, o incluso llegó a ser al Banco Ganadero, que fue una inversión mucho menos rentable. La respuesta corta es el presidente Gustavo Petro, si iba a presentar una ley de inversiones estratégicas forzosas. El ahorrador no está prestándole al gobierno. Eso es carreta. El ahorrador tiene un contrato con el banco y el banco le responde. Pero el banco usa plata de los ahorradores. Lo que hace el banco es prestarle al gobierno, cosa que ha hecho desde hace un siglo, y el Estado le devuelve al banco la plata porque tiene que pagar la deuda pública. Se la garantiza. Jamás Colombia ha dejado de pagar su deuda pública. Lo que pasa es que se ha endeudado con gente en el exterior, la deuda externa, puede ser el FMI, puede ser el detentor de bonos, o se ha endeudado dentro del país y quienes han comprado los títulos de ahorro del gobierno han sido los bancos, han sido los fondos privados de pensiones. ¿No le da miedo que la gente termine sacando sus ahorros o quien puede inventiéndonos en dólares por eso? No, eso es lo que quiere la extrema derecha. Sí. Yo no recomendaría. Hace dos años dije, oiga, no compré un dólar. No me creyeron. Porque pensaban que uno de esos personajes que siempre habla mentiras llegó y dijo que iba a valer siete mil. Carreta. Hemos mantenido más o menos el dólar a cuatro mil pesos, a veces tres mil ochocientos. El que se puso a comprar dólares perdió la plata. ¿Ley de inversiones forzosas sí o no, presidente, para concretarlo? En un momento de crisis mundial económica sería un mal negocio comprar dólares. Perfecto. Así que ni se lo corra. ¿Ley de inversiones forzosas sí o no la va a presentar usted el gobierno nacional? Nosotros vamos a presentar un proyecto de inversiones estratégicas. Hay una conversación con la banca sobre si los préstamos lo hace la misma banca, con unas condiciones que nosotros pongamos a quiénes y en dónde y cómo y en qué, o lo hacemos a través del grupo Bicentenario que lleva años préstandole plata a la gente, que es Bancoldes, Banagrario, Finagro y otras entidades. ¿Eso evitaría la presentación de una ley si se ponen de acuerdo? No, eso evitaría la presentación de una ley. Muy bien. Exactamente. Muy bien. Es un acuerdo entre banca y Estado.